Muy bien, muy bien queridos amigos, tenemos el orgullo de que nos reciba en su casa Chris Lazar de Campeón del Mundo en el Gimnasio Centurión, y también también a Fernando Sosa, a quien luego también le vamos a hacer una nota, gracias Chris Luis por la atención, como siempre para el ancho que nos presenta. Bien, bueno, la idea es, por qué llegaste donde llegaste, por qué tuviste que bajar de donde te bajaste o te bajaron, y recorrer la esencia del boxeo. Lo primero es saber, cortito, por qué vos te dedicás un poquito a boxeo, aunque ya te habíamos hecho con otras notas, pero me gustaría que a este modo de introducción para, no sé si vas a seguir boxeando eso, después lo dirás vos, le des de dónde venís para saber a dónde vas después. Bueno, todos saben que yo vengo de muy abajo, de la calle, yo me he criado en la calle y agarré el boxeo, porque yo me peleé con un boxeador en la calle, a mí me gustaba mucho la piña, no saben que a mí mis padrastros me maltrataban, fui regalado, conocí a mis hermanos de grande, a mi mamá de grande, fui un pibe muy sufrido, que he vivido en la calle, he hecho desde todo, a mí no me la pueden contar. Y del hecho de ser boxeador, porque me peleé con un boxeador y me gustó, y bueno, empecé con Héctor Di Pilato, 22 años, saben que tuve con Di Pilato 22 años, he ganado muchos títulos con Di Pilato, he estado en campeonatos amateur, muchos campeonatos, representante panamericano, 95, he hecho toda mi carrera, la verdad, y bueno, después llegué acá a este gimnasio, después de 22 años, llegué con Fernando Sosa, que la verdad que fue otro cambio para mí. Fue un cambio muy total, a 10 puntos casi. Bien, ¿qué pudiste ver con Fernando Sosa sin echar en cara otras cosas que haya hecho Di Pilato, no que haya hecho? Por ahí Di Pilato te sirvió como un maestro, como un consejero, como un segundo padre, pero por ahí vos necesitabas otras cosas para llegar a donde llegaste después. ¿Qué es lo que te aportó Fernando Sosa? Yo siempre digo que Di Pilato para mí fue un segundo padre, para mí porque me agarró de muy pibe, de los 17 años, me sacó de la calle, hizo cosas muy buenas, he peleado muchos títulos mundiales con él, no hemos tenido la suerte porque no le encontró la clave, y con Fernando Sosa encontramos la clave. Tengo entendido que Di Pilato nunca había subido arriba de un ring, y Fernando Sosa fue un gran boceador. No solo el hecho de que ahora no esté Di Pilato, estoy viviendo del BAMO que fue un entrenador y cambiamos otro entrenador. Y este entrenador me supo entender, yo soy una persona que soy muy nerviosa, soy con mucho... Muy impulsivo, mucho que sea claro. Tengo mucho temperamento y para arreglarme el temperamento mío le costó mucho a Sosa. Y así todo no me cambió, porque dos por tres me salía la chameta de Madrid, hay que decir la verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, empezamos, digamos, cortito por tus oportunidades por título del mundo. Tuviste seis oportunidades antes de ser campeón. La primera es con Kemin Guardia en Mar del Plata. Me había dicho un momento que estabas un poco verde para esa oportunidad. Muy verde. Estabas en el 99, claro. Sí, en el 99, la verdad que yo venía con una campaña muy buena de profesional, le había ganado prácticamente a todos los argentinos de acá. Sí. Y llegó el momento de pelear con Kemin Guardia. ¿Qué pasó con Kemin Guardia? Que estuve preparado tres meses para un derecho. Y me tocó un zurdo. Y me tocó un zurdo, que para mí se me cambió todo. Y la verdad que Kemin Guardia, un gran boceador, todos pueden ver el récord de Kemin Guardia. La verdad que había tenido una pelea con Finito López, con Rosendo Álvarez, justo en frente yo, y estaba verde para él. Claro. Después, bueno, tenés algunas que otras peleas para reacomodar la carrera y te llega la segunda oportunidad. Con otro nene, ¿no? De apellido Ponsaquén o Conjoncán. Ponsaquén, Conjoncán, no me pongo saca ni la bata. No cae dos. Sí, no cae técnico. Me la paró el referee, pero estaba bien. Pero la verdad hay que decir lo que es. Sí. Me mandaron al muere. Claro. La verdad me mandaron al muere. No me avergüenzo decirlo. No, no, por supuesto. Y eso también, ¿por qué? Porque vos, digas, más allá de tus condiciones, física, técnica, estrategia, como te lleva al técnico, acá en Argentina estuviste un montón de años con el ranking tuyo, estando vos, sin conseguir prácticamente rivales, digamos. No te tenían que inventar, pero por ahí te tenían que achistar de peso a uno, poner a otro, a otro, porque no tenían rivales. Ese fue el problema que hoy también se está viendo, ¿no es cierto? Sí, siempre di ventaja de kilos, yo en Fruncional, en Amater, en Amater me llevaban hasta 6 kilos, en Fruncional también, siempre tenía que ir a tomar agua, a comer, para dar la categoría. Después, bueno, después llega un momento que pasan los años y a uno ya le cuesta la categoría. Lógico. La verdad. Lógico, la verdad. Ahora, ¿viene después Omar Narváez? Derrota por descalificación, hay un par de cosas medio extrañas. Sí, pero siempre se contó que con Omar Narváez, un gran boceador, ¿no? Sí, obvio. Con Omar Narváez, un gran boceador, yo lo admiro mucho. La verdad es que con Narváez siempre se dijo que yo metí la cabeza y ese día, lo juro por mis hijos, que no metí la cabeza. Claro. Fue un choque que él venía y yo iba. Claro. Y me culparon que yo había metido la cabeza y siempre quedó eso, pero yo lo digo sinceramente. Seguro, sí, sí, sí. Soy una persona sincera. Como cuando ha pasado otra vez, también lo reconozco. El único periodista que me lo ha dicho, que yo era muy sincero, fue Julio Vila. Claro. Ernesto Julio Vila, que él me dijo, nunca he visto un boceador que diga la honestidad. Y yo lo decía porque no tenía nada que perder, porque si no me perjudico yo. Por supuesto. Y ese día dije, no, no metí la cabeza. Claro. Y le quedaba todo la pica. Claro, y ahí te quedó después, quedaste un poquito más crucificado para más adelante, ¿no es cierto? Cuando tenían razón y cuando no tenían razón. Sí, sí, después de otras peleas han tenido razón porque, es como yo siempre digo, todos lo saben, el boceo mío es poco gustable, pero yo gracias a ese poco gustable fui campeón del mundo. Ojalá siempre digo que haya muchos campeones del mundo. Seguro. Pero lo que yo logré casi a los 40 años, hasta ahora no hay ninguno. No, no hay ninguno. Claro, sos el más antiguo campeón en Argentina. Después ahí nomás fuiste, perdiste con Giuseppe La Gana sin título, fue en Italia. Sí, nada más, allá me robaron. Claro, eso. Con La Gana me robaron, me robaron, lo tiré a La Gana, me robaron. Y quedate con La Gana. Sí, 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 después que me dijeron te vamos a volver a llamar, vamos a llamar. Sí, nunca más. Nunca más. Bueno, después metés un montón de triunfos salidos, como 17 victorias y te llega la cuarta oportunidad. Con Edgar Sosa allá, que digamos, en Cancún, que fue una pelea de toma de daca, muy, te metió bastantes golpes, él también, y vos no le fuiste en saga, ¿no es cierto? O sea, caíste un par de veces o te hiciste un par de contigo de protección, no, no, no fue ahí. No, no, a mí no me tiró nunca. Es verdad. No, no, la única vez que yo caí fue con la pelea de acá con Casimiro, la pelea de Tailandia. Pues nunca, nunca nadie me tiró. Tenés razón, pero no utilizaron contigo de protección. No, no, no. Tenés razón, bueno, tenés razón, dale, me equivoqué yo. Pero fue una pelea de toma de daca. Sí, sí, toma de daca. 45 grados de calor así ese día. ¿Sabés qué es lo que me confundo? Sí. Fue una de las primeras, corregime, una de las primeras veces el Consejo Mundial de Boxeo dio el puntaje cada cuatro rasgos. Claro, ahí fue cuando yo me puse loquito. Eso fue. Porque yo los primeros lados lo iba ganando a Edgar Sosa y ahí fue cuando me desconcentraba. Yo hasta el sexto la tarjeta no tenía muy pareja. Que todos dicen, ¿cuál es el punto de las artes? Hacerlo poner nervioso y lo encontraron enseguida. Claro, y ahí fue. Eso fue lo que me hizo... Sí, ahí me descalificaron. Te descalificaron. Bien descalificado. Bien descalificado. Está muy bien. Gol te va. Está muy bien. Gol te va. Luego más adelante metes con unas siete o ocho guitarras seguidas y te toca, que ese también la vi, Daniel Reyes, en casero, que ese estuve al borde del rey. Él fue el que me ganó los Panamericanos, un gran boxeador. Un gran boxeador. Ahí, y te ganó bien. Me ganó bien, sí, la verdad. Yo siempre digo, como argentino, ¿cuántas veces hay que decir lo que? ¿Cuántas veces los argentinos le han robado a fuego? Sí, no, ni hablar. Hay que decir lo que. Y cuando vinimos acá a la Argentina, Daniel Reyes, un gramos de vuelta, es una persona que para la categoría pega muy fuerte por lo que tengo que decir, lo digo. Y ese día me había ganado por uno o dos puntos y yo digo que me la tendría que haber dado a mí. Claro. Está bien, lo justo, justo. Pero bueno, sería así. Está bien. ¿Qué más vino después? ¿Tenés otra más? No, ya no. En esa eliminatoria. Después tengo la limitatoria. En la eliminatoria. Con Falucho Medina. Claro, que le ganás. Le gano bien ganado acá. Sí. Bien ganado, le gano acá. Ahí para cámara. Claro, pero también le ganas una eliminatoria. ¿Tenés espinosa antes? No, no, no. Yo fui cambiando el mundo y después. Después tenés razón. Tenés razón. Bueno, te viene con Tamara. También la pelea durísima. Un campeón contra el mundo. Muy buen proceso. Yo siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Cuando gana Tamara, le gana a Brian Viloria. Sí. Yo le digo al pibe mío, al más grande. Sí. Le digo, Dios, acuérdate que a mí me llaman con Tamara para pelear. Sí. Le dicen, no, papá, me ya. Acuérdate de lo que yo te digo. Claro. Porque estoy ahí yo siempre. Sí, sí, sí. Yo siempre estaba ahí. Estaba en tercero. Sí, sí, sí. De la luna al día estaba siempre ahí. Seguro, sí, sí. Y tuve la suerte que le gané a Falucho Medina y me toca pelear con Tamara. Con Tamara. Y le ganás una pelea muy ajustada, pero que terminás ganándole bien, ¿no es cierto? Sí, le gano bien por el hecho que, vocísticamente, es mucho mejor que yo. Un voceador muy joven, yo muchos años para él, pero le gano bien porque estaba muy bien preparado y lo gano porque tenía los de abajo bien. Sí, sí, seguramente. No, no, seguramente. Queridos amigos, vamos a hacer un pequeño corte y vamos con la segunda parte de la entrevista con nuestro amigo Luis Lazarte para recorrer otros aspectos.